Si comparamos a la iglesia con un árbol, las ramas, las hojas y los frutos serían lo que ocurre el domingo. La asistencia, el sermón, la adoración, la ofrenda, el edificio. Pero las raíces son muy importantes. Las raíces representan la vida íntima de los miembros, lo que ocurre con ellos, lo que piensan y lo que hacen durante la semana. Por lo general, nosotros nos interesamos en seminarios, conferencias, libros, que tienen que ver en cómo mejorar esta parte del árbol. Pero, ¿cómo sería enfocarnos en las raíces sin descuidar la parte superior, la parte visible de la iglesia? Eso sería simplemente pensar orgánicamente. Por eso estamos comenzando el Instituto Bíblico Orgánico del 15 de enero al 19 de febrero, seis lunes consecutivos de 7 a 9 de la noche. Para inscribirse, vaya a www.ubahouston.org. Haga clic donde dice Español, luego donde dice Eventos, y aparecerá una ventana a la derecha. Encontrará el Instituto Bíblico Orgánico donde se puede inscribir. Para más información, llame a Gloria Londoño al 713-957-2000, extensión 9.